El incendio de Tenerife sigue avanzando y ha afectado ya a un perímetro superior a los 42 kilómetros. El concejal de Vox en Teguise, Ginés González, ya ostenta áreas de gobierno. Espectaculares imágenes de un tiburón ángel que llega hasta la misma orilla de la playa del Jablillo, en Costa Teguise. Se inicia una nueva ola de calor que tendrá el lunes como día con más altas temperaturas y que permanecerá hasta el próximo miércoles. La Unión Deportiva Lanzarote se adjudica al torneo San Ginés de fútbol tras imponerse al mensajero en la tanda de penaltis.